¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda mis gamers? Pues nuevamente por aquí trayéndoles nuevo video en esta ocasión de Titanfall y pues con esto que es para pasar el nivel 9 necesitas ser el mejor es el título del video y por aquí les pongo lo que son los retos de lo que es el nivel 9 de Titanfall en el cual pues hay varios por ahí retos interesantes, condición crítica, hay las armas con muchas armas que debes de pasarlo pero entre una de ellas debes de conseguir por ahí luego varias veces ser lo que es el mejor jugador de la partida y pues por aquí les voy a poner una partida precisamente donde soy digamos el jugador más valorado o pues sí, el jugador de mejor valor en lo que es la partida que es por ahí el JMV pues es lo digamos lo que sería la traducción de para poder conseguir por ahí lo que es ese reto y pues lo que trata precisamente este reto es de que seas el jugador que haga más puntos de tu equipo ¿verdad? entonces pues para lograrlo la verdad tienes que andar muy activo, tienes que andar por todo el mapa lo más recomendable por ahí es matar a lo que son los espectros, matar por allá a lo que son los soldados que son un poquito más fáciles de matar y pues también pilotos pero hay que enfocarse uno un poquito más en los otros para que más rápido te den a tu titán y también más rápido puedas matar más monos y así ir acumulando por ahí lo que son puntos cabe señalar también por ahí que mientras más pilotos mates enemigos más rápido te dan a tu titán si ustedes se fijan al lado derecho de lo que es la pantalla por allá aparece el tiempo de construcción de lo que es el titán y mientras tú más rápido mates a lo que son los pilotos más rápido te lo van a dar entonces pues si es aconsejable por ahí que busquen también los pilotos por ahí matarlos para que rápido desplieguen su titán y puedan por ahí hacer más puntos también como ven por aquí ya había agarrado yo lo que es mi titán hasta ahorita nada más andaba mi titán y andaba por ahí otro titán enemigo también ahí alcanza a matar a ese piloto y desde por allá a lo lejos se ven por ahí los soldados que están por ahí atacando y pues a veces para que no se entretengan mucho mejor pasen por lo que son encima de los soldados para que su titán los apachurre y así se evitan el estarles disparando, el gastar balas y el tener que volver a recargarlas más pronto como ven por ahí andaba por lo que es todo el mapa buscando a los enemigos ahí está andaba mate y mate por todo lo que es el mapa ahí desplegaron un titán así que por eso me fui por ahí a dar lo que es la vuelta para no llegarle totalmente diferente a lo que es el titán y por ahí por un costado poderlo destruir más fácilmente aunque por ahí el carnejo ya había alcanzado a llegar el piloto al titán entonces por ahí tenía que actuar de otra manera y ya pise a otro más, a otro más y como les digo a veces me gusta un poco más mejor pisar a los monos para evitar el estarles disparando eso se ocupa más cuando de repente tienes que estar peleando contra algún titán y hay muchos de estos soldados cerca pues puedes hacer puntos de las dos formas pisando lo que son los soldados esos y también destruyendo allá lo que son los titanes enemigos como ven ya estamos cerca de llegar a lo que es el nivel 10 de Titanfall que por ahí es el nivel máximo al que puedes acceder a la regeneración número 10 y pues ya estamos cerquita de acabar lo que es este juego ya la mayoría de los retos por ahí ya están cumplidos así es que aquí en este pues ya nos falta mucho por acabarlo como ven por ahí sigo destruyendo lo que son monos ahí ya me destruyeron a mi titán por fin después de todo este rato ya por ahí los carnes me lo destruyeron pero como quiera por aquí ya siendo otra vez como piloto por ahí también vamos a darle una buena pasada a los carnes que cruzaron hacia estos como ven en esta partida si les llevábamos suficiente ventaja por ahí vamos 233 a 111 o sea que era ya buena ventaja como ven ya anteriormente maté a lo que son los espectros y por allá fui a fastidiar a lo que es el titán porque pues con estas armas la verdad es que no los puedes matar pero por lo menos ahí les bajas lo que es el escudo y por ahí los distraes un poco por ahí como ven ya estoy cerca de pedir lo que es otro titán y pues bueno a pedirlo para hacer más puntos porque en el titán es más fácil porque es más rápido abarcas más espacios entonces puedes estar al pendiente de de dónde bajan ellos a lo que son sus espectros soldados e irlos a pachurrar y a matar a los demás monos y ya por ahí destruye a lo que es otro titán y por ahí ya me iba atacando otro pero como quiera por ahí me alcance algo a defender y ahí eso es lo que no me gusta de repente que ataco a lo que son los titanes y ya de repente ya nada más explotan y ya te bajan sangre ya no les haces nada y es difícil ahí están matando a otro más por aquí andaba buscando a ver a ver a que las veía por ahí a otro a otro modo y ya íbamos muy cerca de la victoria íbamos 288 a 150 o sea que ya solamente necesitábamos matar a 12 y listo ahí está 295 296 ahí está ya los 300 o ven ya por ahí conseguimos lo que es la victoria y ahorita pues por ahí en la parte final van a ver por ahí donde soy el jugador que está hasta arriba de la tabla y ese en realidad es el reto digamos un poco más complicado del nivel 9 y pues si ya una vez que tú consigues todas las veces que te piden me parece que son 25, 50 son bastantes yo como unas 50 veces por lo menos si tienes que ser el jugador más valioso o el más valorado entonces pues si se van a tardar un poco de tiempo en completar lo que es esa estadística para poder pasar lo que es el reto pero por ahí será lo más complicado y también lo mejor para que puedan por ahí pasar al siguiente nivel y pues bueno por aquí los dejo les agradezco por ahí por ver mis videos por comentar y darle like y más adelante les estaré subiendo más videos así es que por ahí estén al pendiente también luego por ahí les subo la música del intro de mis videos que por ahí me la pidieron gracias gracias